La Diana, la cazadora, increíbles historias de verse ahí después, a ver si tomamos el tiempo para escucharla, está muy bien, muy interesante. Eso es. Pues continuando con lo de los billetes, cabe destacar el billete de 10 pesos que en uno de sus lados aparece la panorámica de Guanajuato. Y trae la fecha de 1828. Entonces, me tocó conocer a Mario Buentello, que todavía radica aquí en Nuevo Laredo, que fue quien hizo un mural resaltando todos los detalles de esa vista panorámica de Guanajuato. Que viene en el billete. Que viene en el billete de 10 pesos. Así es. Interesante. Y ese billete estuvo en uno de los salones del restaurante México típico, que estuvo por la avenida Guerrero y Mina. Y posteriormente, pues...